¡Música! Querido electorado, hola. En estos días hemos acudido en tiempo real a la segunda parte del espectáculo de la justicia gringa versus el narcosecretario del calderonato, Genaro García Luna. El juez Kogan le sentenció 38 años en lugar de la perpetua onda bromance hollywoodense con la enigmática frase ¡Pa' que tengas una luz al final del túnel! Pues va a necesitar lentes para ver esa luz cuando salga como a los 125 años. Ah, no, no. Lo que sí es que la ola abajo deslindante de la derecha partidista y mediática encabezada por Calderón tiene más espíritu de Poncio Pilatos que de llorería por su flamante elemento multifunciona. Pero hay memoria histórica, deudas y deudos por parte del pueblo que soportó las tropelías de García Luna y que no se hagan borolas los prianistas. Calderón sí sabía y lo volvería a hacer según sus declaraciones desde su autoescape, digo, exilio, en Madrid. La Vox Populi piensa que debe seguir Calderón al banquillo. Sin embargo, cabe destacar la información que sospechosistamente se guardan en USA muy en la sombra. ¿Con quién traficaba a Genaro? ¿Y cómo es él? ¿Quién es el capo mayor que recibe, distribuye y multiplica el precio de la droga en Estados Unidos? Hinches gringos, pulitzeros. Juicio del siglo o juicio del sigilo. La agenda oculta por parte de Estados Unidos no responde cuestionamientos y nos deja un cierto sabor en justicia con su secretismo. Hablando de ismos, las benditas redes sociales aportan un superismo, superadoc para las transculturales celebraciones hallowinescas. El macartismo, sí, de género. Vaya fuertes tergiversaciones conversaciones con el tal macartismo de género. Pasamos de la tristemente célebre, real y patriarcal Santa Inquisición y su cacería de brujas a las brujas de cacería y se abre la temporada de machirulos. ¡Ay, pobrecito! ¿Por? Porque la senadora Andrea Chávez decidió denunciar por violencia digital a un colega. ¡Horror! Esta violencia machista se ejerció contra ella por ser mujer, no por su trabajo político al publicar este en sus redes fotografías modificadas de ella y mensajes ofensivos. No, 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 no. Violentar mujeres no es periodismo. Curioso que la derecha perseguidora y arrebatadora de derechos de las mujeres intente desacreditar al feminismo como una especie de macartismo. La violencia digital es grave y totalmente indefendible, pues consiste en la publicación dolosa y sin consentimiento de la mujer de videos o imágenes íntimas reales o simuladas. Y con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley Olimpia en mano, les insistimos a los hombres. No violen, no maten y no acosen. A todas mis queridas mujeres mitad de la humanidad, disfruten de estas fiestas vivas, libres y felices. Chaito. 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 Chaito.